Hola, ¿te imaginas un cómic sobre tres personas que viajen por el mundo recolectando objetos anormales y o peligrosos y que luego los guardan? Pues si la respuesta es sí, te invito a leer mi webcomic, se llama 576 colección de objetos, te lo dejo en la descripción por si te interesa. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, me sentiré más cómodo aquí. Todo inició hace 1985 años, cuando nació el reino de Eldia, y se expandieron los nueve estados. Marley los invadió y se apoderó del titán cuadrúpedo y esclavizó a la tribu de Kitán, y con ello ganaron al titán simio y la tribu de Sprinter, al titán martillo de guerra. En lugar de morir, se alió a Marley, y con ello ganaron a todos los poderes, exceptuando al titán mandíbula y al progenitor. El mandíbula se escondió y aún así esclavizaron a la tribu de Yegor, pero no tuvieron su titán. Y en cuanto al rey Carl Fritz, en lugar de dejarse atrapar tan fácil como los demás reyes, se muda con su familia a una colonia península de Eldia, llamada la Isla Paradis. La colonia se convirtió en la metrópolis, y de esa manera le borró la memoria a todos los habitantes, exceptuando a unos pocos a los que no se les podía borrar. El titán mandíbula fue pasando de generación en generación, hasta llegar con Grisha Yegor, quien es enviado a los muros. De ahí, en el año 845, Marley envía a cuatro de sus guerreros por el titán progenitor. Bertolt, el titán colosal, para destruir la primera puerta. Rainer, el titán acorzado para la segunda puerta. Annie, la titán hembra para llamar titanes. Y Pig, como el transporte y la líder. Así que cuando llegan a los muros, sale un titán extraño. Pero como, a diferencia del estilo original, Rainer no estaría confundido, debido a que no hubo la pelea con Marcel. Si estaría atento, y lograrían matar a Jameer, antes de que se coma a Pig. Bien, así que era hora de irse a las murallas. Pig se convierte en titán, y va hacia las murallas. Llegan a las murallas, en el momento en el que el cuerpo de explosión iba a salir. Por lo que, al transformarse en titán, lo ven. Y entonces, el titán patea, haciendo volar rocas y viento. Pig sube a la cima del muro con los demás guerreros, y observan la masacre. Baja a Rainer para que destruya el muro. Mientras tanto, Kate, que está observando la masacre, dice. No puede ser. Carla. ¡Carla! Kate va a buscar a Carla Jäger. Entonces, cuando ve, ve que Grisha ha salido con su familia, pero Grisha está quieto, observando a un extraño titán sonriente, y llorando. ¿Qué le dice? ¡Grisia! ¡Grisia reacciona! Grisha reacciona, se voltea, y va corriendo. Mientras todo eso pasa, el titán acorazado, corre a toda velocidad, y destruye el muro. Eren ve toda esta masacre, y queda impactado. Después de mantenerse salvo, Grisha se separa de su familia. Va en secreto a por los reyes, les roba su poder titán, y después regresa con su familia. Entonces hubo la reconquista del muro María, una misión a la que Grisha aparentemente no regresó. De aquí la historia pasa de manera similar a la historia original. Cuando en el año 847, Carla Jäger había muerto a tiempo después, por falta de medicinas. Eren, Mikasa y Hermie se habían unido al ejército, y hubo una simulación de evacuación, un simulacro. La situación dio un giro cuando en medio simulacro, el titán Colosal apareció y derrumbó todo. Así que, los titanes entraron, volviéndose al simulacro real. Y todos los que estuvieron ahí tuvieron que colaborar, incluso los cadetes que a duras penas sabían manejar el equipo 3D. Por lo que Eren fue devorado. Pero luego, de la boca del titán que se comió a Eren, sale sangre, salen garras, y algo le destroza el tórax. Entonces, es el titán de Eren. Eren pelearía contra los titanes, y la situación sería similar a cuando Jemir se enfrentó a los titanes ella sola. O sea, estaría siendo devorado por los titanes. Hasta que posteriormente, los salvan. Y le ocurre lo mismo que en la historia original de, ¡Es un humano o un titán! Y como el titán mandíbula es un titán pequeño, esa roca es muy pesada. Y se necesitaría de mucho tiempo empujando la roca para cerrarla. Por lo que muchos morirían. Muchos más que en la historia original. Entonces, llegaría el cuerpo de exploración, y como en la historia original, habría un juicio. Juicio que ganaría Levi. Que ya lleva unos cuantos años en el cuerpo de exploración. Y como en la historia original, Eren les diría lo poco que sabe. E irían a Shingan China. En Shingan China, Jey se ve a un extraño titán corriendo en cuatro patas a toda velocidad. Nota del autor. Pic, por su inteligencia, dedujo el lugar en donde estaría Eren. En el centro. Así que Pic fue corriendo a toda velocidad hasta hallar a Eren. Cuando lo oyó, parecía que sus movimientos no tenían sentido. De pronto va al bosque. Y del bosque sale el titán hembra. Nota del autor. Para este año, recién entran los miembros del escuadrón Levi. Por lo que todavía no tendrían el rango ni la experiencia destacada como para ser parte del escuadrón. Por lo que se puede decir que Levi es solo Levi. Así que siendo solo Levi, Eren se transforma para enfrentar al titán hembra. Eren rasguña y salta por los árboles. Entre todo eso, Annie cristaliza su mano y golpea un árbol, derrumbándolo. Dándose cuenta Eren de lo fuerte que es el titán hembra como para derrumbar un árbol. Y así continúan peleando hasta que Annie agarra a Eren, lo tumba contra el piso y lo arranca a los brazos. Pero entonces de la nada, Mike y Levi bajan y atacan al titán hembra. Entonces también baja alguien, el titán acorazado. ¿Qué? ¿Qué está pasando? En la cima del árbol está Pic viendo como pelean. Y dice, muy bien Bertolt, ahora. Bertolt salta, se transforma en el cielo y cae. Causando una explosión con la que pudieron llevarse a Eren. Erwin Smith dice, ¿qué ha sido eso? ¿Una explosión? Cuando se desipa el vapor, ven al mismo titán cuadrúpedo de hace unas horas huyendo. Erwin ordena seguirlo. Y lo seguirían hasta llegar con Eren. El cual, a diferencia del estilo original, no está sin dos brazos ni dos piernas. Sino que solo no tenía una pierna. Así que de manera similar al estilo original, llegan, entonces Eren ya se había regenerado por completo. Por lo que cuando Erwin le libera, Eren se transforma en titán y corre. Para rescatar a Eren, usaron la misma estrategia del estilo original de atraer un montón de titanes. Así que, de esta manera, lograron perder a los guerreros en medio camino. Ya que mientras Eren huía, Pic no podía huir sin enfrentarse a los titanes. Por lo que regresarían a las murallas solo medio cuerpo de exploración. Tal vez menos. El cuerpo de exploración se negaría a entregar a Eren. Por lo que Erwin Smith iría a la cárcel. Bueno, a juicio. Como en la historia original. La diferencia con la historia original es que mandan a secuestrar a la historia. Pero la secuestran mientras ella se estaba entrenando. Recordemos que todavía no se gradúa. Y al igual que en la historia original, sí secuestrarían a Eren. Resultando en la muerte del entonces recién formado Escuadrón Mike. Entonces, cuando estén todos reunidos. Rod Reis le contaría la historia de hace unos dos o tres años. Como un día llegó un extraño. Que ahora sabe que se llama Grisha Jaeger. El extraño no poseía un titán tan fuerte. Pero poseía un titán muy hábil. El titán se movió de un lado a otro. Derrumbó las columnas haciendo que cayeran. Les estraglagmitas. Una de ellas le dio a Frida. Y mientras estaba ahí, saltó sobre su espalda. Y le arrancó de su nuca. Como en la historia original. Kenny convencería a Historia de que no se coma a Eren. Diciéndole que cada vez que uno de sus miembros de su familia. Se ha obtenido la coordenada. Ha cambiado de personalidad para siempre. Y como en la historia original. Rod se convertiría en el titán mega colosal. Entonces Historia le liberaría a Eren. Eren se convierte en titán mandíbula. Y empieza a escalar la cueva para poder subir. Posteriormente vieron lo lento que era el titán de Rod Reis. Así que Eren lo mató. A diferencia de la historia original. Historia no sería la reina. Porque no quiere ser la reina. Y además el juicio de Erwin fue interrumpido. Porque los guerreros atacaron el distrito oeste. Y lo están usando de base. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Escríbelo en los comentarios. Nos vemos. Chicho. Chicho.